Todo lo que dimos se nos fue Soñé que siempre iría al lado Eso que inventamos ya no es Ahora solo existe el pasado Y me toca entender Qué hacer con tus abrazos Ahora toca aprender Cómo dejar de querer Saber borrarlo bien Que igual que vino fue Que hoy estaré Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerro De cerro Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerro De cerro Eso desaparece y no lo ves Ese regalo que la vida pone al lado Dura lo que dura y ya se fue Ni tú Ni tú ni yo lo hemos cuidado Y ahora toca entender ¿Qué hacer con tanto daño? 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 Que todo venga de cerro Que todo venga de cerro De cerro Y quiero que todo vuelva a sonar Que todo vuelva a brillar Que todo venga de cerro De cerro Y siento que todo lo malo es pensar Que todo lo que viene de cerro Que todo se va consumiendo Y el silencio manda hoy más Y quiero que todo vuelva a empezar Que todo vuelva a girar Que todo venga de cerro De cerro Y quiero que todo vuelva a sonar 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 que siguis fort, que todo et vagi bien, que todo et vagi bien. Si flores cuando la ciudad dorme, que una bella canción porti de l'infinit estels que te facin fogo para llegar al matín. Riu i crida, com ho vam fer abans, quan vivíem jugant i res era important, només seguir cantant i fer ballar el camí. I no hem mirat enrere mai, hi ha nits que encara ens pesa, però no hem deixat de caminar, que todo et vagi bien. Que et trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies, que siguis fort, que tot et vagi bé. Que tot et vagi bé. L'infinit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Una mirada enrere per començar de nou Avui sortim de festa, avui farem renou Ara tot és més fàcil, tot puc posar millor Un veure sa madre, tallar ballar tots I ara que tu i jo hem creuat una mirada Una mirada I ara que ja sé que ets aquí Vine que ballarà Una cançó més No puc donar de ballar en tu avui vespre Una cançó més Una cançó més No vull que acabi mai avui I ara que som aquí enmig Vull dir-te que Avui ja no seran més víctimes del món Tira en terra Tira en terra dues botes de ron I de li Sa vida és una festa I de ballar tots Tira en terra 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 Una cançó més No vull que acabi mai avui Una cançó més No vull Bou ¡Suscríbete al canal! 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 That Tonight's Gonna Be A Good Night That Tonight's Gonna Be A Good, Good Night That Tonight's Gonna Be A Good Night ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 This is gonna be the best day of my life My life I hear it calling outside my window I feel it in my soul The stars were burning so bright The sun was out till midnight I say we lose control This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be Let's go That is gonna be the best day of my life Y no se confunda, señores y señores Siempre te pedí Para romper el caderno de un gran corazón Y siempre existe una Definitación Si yo no me quie, pues me tocan, me cancelan Si te pedí, yo voy a ir 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 ¡Azú! ¡Azú! ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuh! Ya estamos a junio y no hemos preparado el baile. Vamos a la lista de reproducción de YouTube del profe a ver qué nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro anuncio. Si el profesor tuviese el YouTube Premium no pasaría esto. Es verdad, es un poco rata. Sáltalo ya, aunque la canción de Carrefour mola mucho. ¡Suscríbete al canal! Así no nos pondremos de acuerdo. Es nuestro último baile, uno de los mejores días de nuestras vidas. ¡Ah, ya la tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 Eran dos, empezando primero el año pasado. Contame Y tú y yo En la ciudad ya la Desfet la neu A dins dels teus i el sol